Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé Por el rizo y por el beso me has querido aprisionar Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar No quiero nada de ti que me recuerde tu amor Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar No quiero nada de ti Que me recuerde tu amor Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó